Muy buenas a todos. Hola chicos, aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo la figura del Triceratops que nos trajo Salvat con los fascículos de Descubre el Mundo de los Dinosaurios. Bien, estas figuras venían con aquellos fascículos de la época, ya que muchos viejunos y no tan viejunos del canal os acordaréis de esta colección. La cual venían muchísimas figuras de dinosaurios y reptiles marinos. Estaba muy bien, la verdad. O sea, yo no llegué a completarla ni mucho menos. Solamente llegué a tener los dos primeros, que eran el Tiranosaurus Rex y el Triceratops, que es el que vamos a ver hoy. Bien, esta figura ya os digo que es del año 2000, ya que fue cuando salieron los fascículos aquí en mi país. Y también quería deciros que es una figura la cual ya está un poco usada, ya que la utilicé mucho en aquella época, en plan para lo típico, para jugar y demás. Así que tenía algún defecto que otro, pero la pude rescatar y la tenemos hoy frente a nosotros. Bien, antes de empezar con la review de la figura, voy a poneros en contexto de qué fue o quién fue el Triceratops. Bien, el Triceratops fue un dinosaurio herbívoro de la clase de los Ceratopsidos. De los dinosaurios que van con gola, o sea, que van con cuernos y con gola. Estos dinosaurios aparecieron sobre todo en el periodo cretácico, este Triceratops, más concretamente en Norteamérica, donde convivió con el gran Tiranosaurus Rex. Medió en torno a los 9 metros de largo, o sea, que era grande. Dentro de la clase de Ceratopsidos es junto con el Eo Triceratops, bastante armados y parecían auténticos tanques. Su nombre científico es Triceratops orrius y significa cara con tres cuernos. Todos conocéis la embestida que tiene este poderoso dinosaurio, ya que gracias a sus tres cuernos podía asestar auténticas estocadas a los dinosaurios que le atacasen. Por lo demás, ha tenido apariciones dentro de la cultura popular, sobre todo en El Mundo Perdido tuvo una aparición también en Jurassic Park la primera. Y en la de Fallen Kingdom también ha tenido y en Jurassic Park, o sea, es, digamos, uno de los dinosaurios estrella también, aunque no tiene tanto protagonismo como Rex y otros, ya que los carnívoros suelen llamar más la atención. Y, por supuesto, siempre ha estado dentro de la cultura de que es el gran rival del Tiranosaurus Rex. Bien, vamos a ir viendo la figura. Como podéis observar, no tiene articulación, ya que es una figura meramente, pues eso, de estantería. Podemos ver que tiene un color así como marrón, un tono así marrón tirando a café. Bien, acercándonos podemos ver que tiene esculpidos un montón de arrugas y de cortes, que son los típicos de, pues eso, de la piel y demás, de las arrugas. Vemos que tiene la gola muy bien pronunciada, también tiene protegida la gola con sus escamas. Los cuernos, que los tiene, pues eso, en una posición un tanto arriba, aunque debería tenerlo un poco más al frente y tal, pero bien, están bien. El cuerno central, perfecto. Los ojos, que podemos observar que uno está mejor pintado que otro. Recordemos que estas figuras no buscaban tanto la calidad como... Como ahora mismo tenemos Rebor o Papo, ya que esas marcas son más recientes. Esta era muy antigua, igual que Carnegie, que también era una marca antigua. De figuras. Y bueno, aquí podéis observar que también está descolorido. Ya os digo que le di mucha traya cuando jugaba con mi dinosaurio, como todos hemos jugado, todos de pequeño. Pero ya os digo que esto es una pieza de mucho valor, ya que hoy en día se tiene mucha estima a estos dinosaurios de Salvat. Yo solo tengo dos, pero me gustaría hacerme con la colección, ya que son muy bonitos y quedarían perfectos en mi colección de dinosaurios. Fijaos, aquí abajo pone 9 metros. Triceratops, Made in China, Salvat Editores. Triceratops, mira, te pone el nombre también y los metros que midió. Fijaos que bonito el pico también. El pico, bueno, queda chulísimo. La verdad que se lo curraban. Fijaos aquí, esta zona del cuello. Es que no tienen demasiado detalle, pero sí que es verdad que rezuman nostalgia porque fueron las primeras figuras con detalle que tuvimos en la época. Y son una joya, vamos. Pues eso chicos, este es el Triceratops de Salvat. Me diréis, Jurassic Park Road, ¿recomiendas esta figura? Pues yo te diría, si te gustan los dinosaurios de vintage o mejor dicho, si te gustan los dinosaurios de aquella época, antiguos. Pues sí, te lo recomiendo, claro que sí. Es un indispensable en tu colección. Pero si no te gustan mucho los dinosaurios de aquella época y sobre todo si no te gustan que no sean de la calidad de Rebor o Papo o Slade y demás, obviamente no te lo recomiendo. Pero bueno, yo como soy un gran nostálgico y amante de lo vintage, pues aquí lo tengo. Y nada chicos, vamos a hacer la comparativa de este Triceratops ya que os digo que están a muy buena escala. Os lo digo que los de Salvat están a muy buena escala. Solo tengo un dinosaurio para hacerle la escala que es el Tiranosaurus, así que voy a por él. Y aquí traigo al rey de los lagartos tiranos, al Tiranosaurus Rex de Salvat. Fijaos. Están a muy buena escala, ya os digo, porque el Tiranosaurus mide entre los 200 metros y medio, 13 metros. El último ejemplar. Y el Triceratops mide 9 metros, así que están a muy buena escala, por así decirlo. Y bueno, fijaos que el vintage le sale por botón. O sea, se nota muchísimo que son figuras antiguas. Suele que ver el Tiranosaurio o el Triceratops para darse cuenta de que no son figuras para nada. Acurei 100%, aquí le faltan osteodermos, le faltan cosillas, los pelillos del Triceratops, los cuernos deberían ser más hacia el frente. La ola un poco más arriba. Y el Tiranosaurio, pues eso, demasiado delgado, el cuello demasiado hacia arriba. Lleva, no sé, la cola también demasiado, no sé, tosca así por aquí, larga. Aunque bueno, en la panza sí que le queda bastante bien. Y los bracitos, pues sí. Y eso, la verdad que, pues son figuras antiguas y tienen ese toque nostálgico. Y fijaos que bien quedan las dos juntas. Ya os digo que si tuviese la colección entera, pues imaginaos cómo se quedaría. Buah, sería flipante, ¿no? Me encanta, la verdad, que esta colección de Salvat. Me hubiese gustado en aquella época tenerla, pero claro, no tenía el dinero, era pequeño y no, obviamente no tenía el dinero para poder costearme la colección. Pero ahora que sí que tengo un dinerillo y tal, pues sí que me gustaría poco a poco, obviamente, muy poco a poco ir adquiriendo algunas figuras. Pues nada, chicos, hasta aquí la review del Triceratops de Salvat. Suscribíos al canal, ya que se viene mucho contenido interesante sobre dinosaurios. Echadle un ojo al canal, ya que hay más de 100 vídeos sobre criaturas prehistóricas y dinosaurios. Así que os invito a ello. Compartid las redes sociales, ya que me ayudaría mucho a crecer. Porque de verdad que necesito un empujón para que más gente pueda ver los vídeos. Y por supuesto, si os ha gustado, dadle un fuerte like, que eso ayuda bastante. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!